Esto es Marte B. Bueno, desde que nació el hijo de Lucía, vimos que Marcela tuvo una fuerte sospecha de que este hijo definitivamente no era de Sebastián, pues primeramente por su físico y además ella nunca ha confiado para nada en Lucía. Así que Marcela se las ha dado de detective y ha decidido investigar qué está pasando realmente con el nacimiento de este bebé. Tanto que averigüe el nombre del doctor que se encargó de la fertilización de nuestra querida Lucía. Marcela sacará una cita, pero pues obviamente sabemos que Lucía siempre va adelante porque esta es una mujer malvada. Así que llamará a este doctor y le dirá que por favor no vaya a atender a Marcela, que si necesita dinero le diga porque ella lo puede ayudar. Este doctor, el doctor Pobeda, le dice que ella no quiere prestarse más para eso, que eso podría costarle la carrera. Pero al final Lucía termina convenciéndolo y le ofrece una buena cantidad de dinero razonable por la cual este hombre acepta negársele a Marcela y evadir su cita. Pero Marcela, como es tan inteligente, le dice que en cualquier momento se lo va a encontrar. Así que ella va a ser la encargada de desenmascarar a Lucía y de contar toda la verdad acerca de este niño. ¡Gracias por ver el video!